Desde Tincu y teníamos muchas ganas de compartirles un vaivén de palabras, que es algo que solemos hacer en los programas de radio. Así que vamos para sumar a ese crisol hermoso de poemas y otras cosas que es Poeplas. Hombre pequeñito, hombre pequeñito, suelta a tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Así es mi amor, como pájaros volando, como las olas del mar, como el viento entre la arena o entre las flores de un aromo, así es mi amor. Regalo, se reserva, se guarda en el bolsillo hasta que llega el momento en que siente apenas asomar al otro, se pone entonces en la palma de la mano y se da. Polaroid. Los pueblos primitivos temen que las fotos los despojen de su identidad. También yo tengo un vago temor a la cámara. No tanto a la Kodak, que tarda en rebelarme, más a la Polaroid, que despide tu imagen de mí en segundos. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, hombre pequeñito que jaula me das. Digo pequeñito, porque no me entiendes ni me entenderás. Poemas de amor. Los tucutucus escriben en la noche breves poemas de amor. ¿Quién podrá leerlos? No es tan malo. No es tan malo el mundo, Manuela. Solo sucede que a veces, ¿quién sabe cómo usarlo? Yo miraba tras la lente de una Kodak con la que él sacó fotos de la guerra, antes que la muerte disolviera sus pupilas y delegar en mis ojos el dolor de mirarme devastada por la ausencia. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora, no me pidas más. Leímos poemas de Alfonsina Storni, de Gustavo Roldán, de Laura de Betach y de María Teresa Andrueto.